Con mi burrito sabanera voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En mi burrito voy cantando, mi burrito va tratando En mi burrito voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video